Las autoridades de distintas zonas del mundo tienen requisitos de experiencia previa diferentes. En Estados Unidos, a raíz de una cadena de accidentes, se decidió elevar los niveles de experiencia previa requeridos para volar con vidas bajo nuestra responsabilidad con pasajeros. Y esto es debido a que la complejidad de los aviones modernos requieren de esa experiencia previa. Una vez hecho esto, se requiere una formación. El problema que parece haber habido aquí tiene que ver con la formación, que no ha debido ser todo exhaustiva. Cuando para nosotros estar informados del avión no es simplemente leerlo en un libro o que nos informen de que un sistema existe. Hay que conocerlo a fondo, exhaustivamente, conocer todas sus derivadas y peculiaridades y comprobar en vuelo o en un simulador todos los fallos que pueden producirse con ese sistema y cómo afectan a la aeronadabilidad. Eso requiere tiempo y dinero dedicado a la formación de unos profesionales que previamente han debido ser seleccionados con una experiencia elevada para poder hacer frente a estos aviones de última generación. ¡Gracias! ¡Gracias!